¡Suscríbete al canal! ¿Le gustaría tener una cita conmigo? ¿Le gustaría tener una cita conmigo? ¿Presco si nos volvemos a ver? Todo bien, nos hallamos nomás. Acá. Gracias. No, gracias a ti por aceptar venir. Yo meses planificando esto. No. Sí. Perdón. No, perdóname tú a mí. 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 No. Señorita. ¿Me conceda esta pieza? ¿Me conceda esta pieza? ¡No, perdóname tú a mí! ¡No, perdóname tú a mí! ¡Inés! ¡Julian! ¿Qué haces? Después de todo este tiempo de haber salido juntos, creo que es el momento de preguntarte algo. ¡Muévete, guarda Gil! Señor, me está declarando. Perdón. Suerte. Quisiera saber. ¡Sí, me quiero! ¿Qué? Está en una relación. ¡Ay, qué chuchos! ¡Aceptar! Mira abajo. Mira arriba. Solo vine a desearte buenas noches, amor. Tiene dos trabajos de tiempo completo en el ministerio. Y acabo mi carrera de jurisprudencia. Con beca completa. Pero ante todo quiero demostrarles que amo y respeto a su hija por sobre todas las cosas. Tengo que pensarlo. ¡Patea! ¡Viene con mi novio! ¿Qué fue? ¡Pusará condón! Al menos esta vez vino con un hombre. ¡Patea! ¡Qué hijo de... ¡Toma! 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 ¿Y ahora? Mi papá tiene la llave. Qué difícil son las relaciones, ¿no? Si ahora es así. Imagínate cómo habrá sido antes. ¡Mmm!